Con 383 votos a favor, 41 abstenciones y ninguno en contra, Mikhail Mishustin fue aprobado como primer ministro por la Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, y poco después el presidente Vladimir Putin firmó el decreto correspondiente. Colegas, la decisión ha sido tomada. Hemos dado el consentimiento para el nombramiento de Mishustin Mikhail Vladimirovich como primer ministro por el presidente de la Federación de Rusia, dijo el presidente de la Duma, Vyacheslav Bolodin. El ingeniero en sistemas computacionales y doctor en economía de 53 años sustituirá a Dmitry Medvedev, que la víspera renunció junto a todo su gabinete para dar espacio a Putin de realizar los cambios constitucionales que anunció previamente. Mishustin no pertenece al que se conoce como Grupo de San Petersburgo, de donde es originario el mandatario y que actuaron de alguna forma en la época de que Putin trabajó en la alcaldía de su ciudad natal. El nuevo primer ministro es reconocido por poner en marcha un efectivo sistema digital de recaudación de impuestos, lo que ha permitido que el gobierno ruso aumente sus ingresos de forma rápida. Putin propuso este miércoles confiar a la Duma del Estado, Cámara Baja Parlamentaria, la designación del primer ministro, viceprimer ministro y ministros federales, lo que podría dejar entrever sus intenciones de mantener su influencia política cuando termine su actual mandato. El mandatario ruso firmó luego del decreto con el nombramiento del jefe de gobierno ruso que entrará en vigor este viernes.